Bienvenidos todos a un video nuevo, bienvenidos a este video diferente, sé que este video es fuera de lo común Ya que este video es el especial de 100.000, ok, es el video especial de 100.000 Me he comprado cositas y vamos a ver cosas en este video, ya habrán visto la miniatura, ya habrán visto la miniatura Yo ni siquiera he llegado a tener el pastel todavía Y compré esto, compré, para empezar bien el video Compré esto que se supone, ok, se supone que son 5 globos 5 globos, que yo por el momento solo he visto uno, eh, o sea, no veo nada, no veo nada por ahí No veo nada por ahí, no sé si me estafaron No sé si me estafaron, pero bueno, por lo menos el globo más importante, que es el de Bruy, lo tengo aquí Así que nada, bienvenidos al video del día de hoy Bienvenidos, vamos a comenzar con esto, abriendo este globo e infrándolo Como pudieron ver, este es un video diferente, es totalmente distinto a lo que hago habitualmente Espero que en verdad les guste Lo hice con todo el cariño del mundo para ustedes Sé que les prometí que me iba a disfrazar de Bandit o de Chidi Pero es que no pude conseguir la sudadera ni nada de eso antes de este video Así que lo haré para un próximo video, ok, no se preocupen por eso que lo terminaré haciendo Así que nada, suscríbete y deja tu like Los dejo con el especial de 100.000 Comencemos de una vez Pues como dije, vamos a comenzar abriendo el globo Perdón si la calidad de mi cámara no es la mejor, no tengo una cámara profesional A ver, ok Ok, voy a parar esto Ok, se me paró la grabación de la nada Ok, abrí esto, no sé si se vio Abrí esto y saqué un palito Un palito para metérselo no sé dónde a Bluey Ok, comenzamos fuertes A ver, quiero ver si sí están los cinco globos Quiero ver, ok, hay perros de fondo No sé si se escuchan los perros Espero que no, espero que no Ok, aquí vamos a ver si sí hay cinco globos O fui timado y solo hay uno Ok ¿Por qué? Porque de aquí se supone que son cinco Aquí dice cinco piezas for Baleon Que Baleon es grobo en inglés Ok, ahí está Lo voy a dejar acá Y vamos a ver si sí están las cinco piezas Ok, creo que sí, eh Creo que sí Siento más cosas Sí, 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 sí están, sí están Ok, ok Espérense, espérense que si no aquí sale mi pie De repente sale pie descuido Deberá acceder pie descuido A ver, abro esto Ok Uy, se viene, se viene, se viene ¿Qué te pasó, Bluey? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, quitamos todos Antes de... Vamos primero a este ¡No, Bluey! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Bluey? Bro ¿Qué te pasó? ¿Qué te... ¿Qué le pasó, Bluey? Yo no la recordaba así Yo no la recordaba así, eh ¿En qué capítulo sale? Díganme capítulo, número y temporada Y minuto del capítulo Segundo también Donde sale Bluey así Bro 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 Ok A ver Aborteamos y está igual Espérate, supondré Espero que cuando la infre No se vea así, ¿verdad? No creo que se vea No creo que se vaya a ver así, ¿verdad? Cuando la infre Porque aquí no aparece esto Aquí aparece Bluey Lo que pedí Lo que me entregaron Literalmente Lo que pedí Lo que me entregaron A ver Supondré que se pondrá Se pondrá Delgadita Cuando la infre, ¿no? Supondré Mira sus pies Sus patotas Supondré Espero Es que mira sus manotas también Espero, ¿no? Confiemos 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 De que se ponga De buen tamaño Confiemos Ok Pasamos con los siguientes Con los siguientes grobos Ok Este es el palo Para este Supondré Solo hay un palo O se lo pondrá Otro No sé Aquí hay más A ver Aquí está Grobo Con Ok Son dos, ¿no? Creo que son dos Aquí creo que vienen dos Si vienen dos Aquí vienen dos pegados Creo Ok Toda la familia Este es un globo Más normalito No es algo así Me gustaría haber tenido También un globo De esta bingo Pero no encontré El globo de bingo Lastimosamente Lastimosamente A ver Y esto ya son globos De No tienen nada O sea Eso es un corazón Creo que es un corazón Según miren En la imagen Si es un corazón Miren, ahí está Es un corazón Simplemente un corazón azul Bueno, dos corazones azul Esto no tiene ninguna imagen Simplemente es esto Ay, no El micrófono Ahí está el micrófono No me di cuenta Ok Vale, lo vamos a infrar Ok Yo creo que es momento De infrar este globo Yo creo que es momento De infrar este globo Espéreme un momento Y lo infrar Ok Espero que salga bien Por favor Recen para que salga bien Recen para que salga bien Para que no sea Para que no sea Bruypanzona Aunque me gusta Se ve bonita Bruypanzona Se ve bonita Pero la quiero como la imagen La quiero como la imagen Bueno, vuelvo en un segundo Bueno, para ustedes Será Justo ahora Para mí Será dentro de como 5 minutos Así que vuelvo Vuelvo ahora Bruypatas Buscador Bruypatas Ahí volvemos Y después de estar media hora Intentándolo Por fin lo logré Por fin infré un globo Por fin pude Supe como infrarlo No tenía ni idea No tenía ni idea Y por fin lo supe hacer Ahí está uno Y voy a comenzar Con el de Bruy Bueno, vamos a seguir Con el de Bruy Ok, este sí lo voy a grabar Ya que no tenía ni idea Que este palito Se metía por aquí No era para meterlo No era para Ponérselo como Como no sé Como palo No era para 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 metérselo aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Me costó menos De lo que pensé Me costó menos De lo que pensé Infrar el globo Bien, eh Bien, bien, bien Por si acaso le doy una más No, ya está Ya está, ya está Ya está bien Perfecto Perfecto Cobró vida Bruy Cobró vida Bueno, pues Aquí está Bruy Aquí está Completita Ahora sí Ya está bien Ahí está Sus pies Está grande No sé cuánto mide A ver Checaría cuánto mide Cuánto mide Si me acuerdo Se los pongo en el video Ahí estarán viendo Ok, esto lo estoy grabando Otro día Mientras estoy editando El video Y el globo mide Prácticamente 60 centímetros A ver Déjenme les muestro Un poquito Ahí está Más o menos Bueno 60 centímetros Ahí dice 60 No se ve No se ve No se ve Cámara, cámara Cámara Cáctalo Ahí dice 60 centímetros 60 centímetros Mide más o menos esto Pero está grandecita Está grandecita Está grandecita Está grandecita No puede faltar Bruy En el día de hoy No podía faltar Bruy En el día de hoy En este día tan especial Te estás Bruy Te estás Ahora sí Ya no está gordita Ahora sí Ya no parece gordita Como hace rato Ahí está Perdón Perdón si tengo poco Poco aire Es que No sé Me cansé mucho Los pulmones Me cansé mucho Infrándola Pero ya está aquí Ya Por fin está aquí Por fin está aquí Y se va a quedar aquí Así es Bruy Así es Bruy Tranquila Bruy Ya son casi las 4 de la tarde Y ya estoy aquí Esperando el pastel Ya Ya Como si Ya son las Casi Son las 3 y media Llega el pastel Más o menos a las 4 Y hace uno Hace como media hora Subí video nuevo Así que pues bueno Todo el día ocupado Todo el día ocupado No paro No paro de trabajar No paro de trabajar Subí el video De la intro De Buruy Subí ese video Por si no lo han visto Véanlo Véanlo Pero si Todo el día trabajando Te quiero Ok eso fue un poquito extraño Ok eso Sé que fue un poquito extraño Pero bueno Ahorita ya viene la del pastel Y veamos Ok ahí está el dinero Ahí está el dinero Soy de México Ahí está el dinero Costó No voy a decir con tu costó No voy a decir con tu costó Ni siquiera vean No vean el dinero No lo vean No lo vean Es más Ni lo vean Ok pues bueno Ahorita ya les grabo Cuando llegue el pastel Ya les grabo Esta 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 Bueno cuando comencé a grabar esto Eran las Diez Once de la mañana Y todavía son las tres Por eso ya se ve con menos luz Y eso Y aquí es cuando llega el pastel Llegó el pastel Ya llegó el pastel Ok ya fui por ahí Ya está Salimos Vamos No vean eso Ok pues ya está aquí Esto era lo que yo tenía Planeado hacer Un pastel por los 100 mil Y aquí está Bruy Obviamente El diseño es de los dibujos De este chico Del Cabo Si Cabo Creo que se llama así Del Cabo No sé que Se lo voy a enseñar a él Se lo voy a mandar a él Para ver que opina Ya que estos dibujos Los hizo él Se escuchan Ok Hay perros Espero que nos escuchen Espero que nos escuchen Pero es esto Prácticamente un pastel No sé como sepa No tengo ni idea Ah el relleno es de café El relleno es de café Con Cosas de chocolate Creo que es Con café y chocolate El relleno Del pastel Y pues bueno Ahí está Está ok Como les dije Es grandísima Es grandísima No le voy a dar pastel Porque no Porque no es real Entiendas No es real No es real Pero es esto Es el pastel No sé que opinen No sé Es que No sé Yo tenía esta idea Desde hace unos cuantos días Desde cuando hice el video De Demostrando Dibujos De De Bruy Así Ya tenía la idea Y quedó impresionante O sea Creo que se ve mucho mejor En la cámara Se ve mucho mejor Se ve demasiado mejor En la cámara De hecho Se ve con mucho más color Hasta No me dan ganas De partirlo Porque es muy bonito Le quedó muy bonito A la A la señora que hizo esto Le quedó Demasivo bonito Me alegra mucho Como quedó Ahí dice felicidades Se me olvidó poner Lo de los cien Lo de los cien mil Se me olvidó poner Totalmente Se me olvidó poner No sé por qué No le dije que pusiera Lo de los cien mil Pero bueno Igualmente es muy bonito Es azul No le pedí el color Pero es azul Igual que Bruy Así que Creo que es muy buena Muy buena ¿Cómo se dice? Muy Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Ya lo vamos a partir No me da pena No No Sí Ahí ya Ya hazlo Ya La oreja La oreja No Chiri No 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 Ahí va Ahí va No 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 Ya No Ya Ya no hay forma De que haya sobrevivido a eso Ok A ver Bingo y bandit Sí Completos Ok Yo me La parte de Chiri Yo Soy muy fan de Chiri A ver Ok Esto nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Así no Ay 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 El primer pedazo De pastel Ay Cuidado No lo estoy viendo bien La madre Son como dos pedazos ahí Son Todo el pedazo ahí No sé si me voy a comer eso ¿Eh? Con preto Ok Bueno ahí está el primer pedazo Y ahora lo demás Pues ya para mi familia Pero Ok El pedazo de Chiri es mío Ok Ahí va a partir otro A ver Lo voy a comer A ver Lo voy a probar Voy a ver Qué tal sabe A ver Qué tal sabe A ver A ver Mmm 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 Qué bueno eh Está bueno Está bueno Pues ya ahí tiene su rebanada de pastel Bro Ahí está El pastel pues ya está Casi la mitad Impresionante Impresionante Casi la mitad A ver Ahí esto Esto es de la señora En esta parte casi me doxeo No sé Su como Como Carta de presentación Ahí está mi pastel Ya me lo estoy Comiendo Sabe bien eh O sea A mí me gusta mucho el café Y pues está Está rico Está bueno Está bueno Uy Hasta Bruy Tiene mejor plato que yo A ver Tiene mejor plato No Bruy El cuchillo está ahí No Y vean Según es para 15 personas Y nada más somos 4 Y pues bueno Este ha sido el video del día de hoy Este ha sido el especial de 100,000 El especial de 100,000 Suscriptores Muchas gracias En serio que Se los agradezco demasiado Este video duró demasiado eh Este video duró Más de lo que me esperaba Espero que en verdad Les haya gustado Me pueden dejar su opinión En los comentarios Obviamente no soy un youtuber Que hace cosas así Hago diferente contenido Pero bueno Yo creo que para hacer La primera vez Está bien Por el momento No planeo subir Más videos de estos No No es algo que me vaya Vaya a ser mi contenido De esto No Va a ser como siempre Mi contenido va a ser Como Como siempre Solo en ocasiones especiales Haré cosas así Ok Así que bueno Muchas gracias por verlo Espero que les haya gustado Acuérdense de dejar tu like Y de suscribirte También te puedes unir Al grupo de discord De la comunidad de Burui Que está abajo En la descripción De este mismo video Ahí me puedes dejar Dibujitos Teorías Ideas para próximos videos Y demás Ahí me lo puedes dejar En el discord Los quiero mucho Y los aprecio mucho Ahora si Sin nada más que decir Yo creo que es momento De ir terminando Con el video Del día de hoy Nos vemos En el siguiente Bye bye Bye